Sin lugar a dudas, la industria del entretenimiento se vio sacudida por las recientes filtraciones de una lista de personas que habrían visitado la isla de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, concretamente, fue un productor de Hollywood muy conocido y muy influyente, famoso por las atrocidades que hizo. Obviamente, como YouTube es bastante sensible con estas cosas, no voy a dar muchos detalles, pero también estoy asumiendo que todos ya están enterados. De hecho hay un documental en Netflix que si quieren pueden verlo y saber en detalle. Concretamente, desde hace ya varios años hay un juicio por este tema y ahora finalmente se ha filtrado una especie de manifiesto de personas que viajaron hasta la isla de él donde se cometieron estos horribles actos a los que aludimos. Voy a hacer una aclaración muy importante. El tipo, al ser productor, seguramente tenía trato con muchos de los actores y productores de Hollywood. No implica que alguien haya, por haber ido a la isla, haya cometido algún crimen. Pero pone una lupa sobre esa persona, un manto de duda y si tal vez no hizo nada, capaz nos deja la duda si sabía algo o si de forma consciente fue cómplice. Ya sea por cometer un ilícito o por omisión, por complacencia, por miedo. Bueno, acá, siguiendo un poco la temática del canal, voy a hacer un pequeño listado de superhéroes y villanos que visitaron la isla de Jeffrey Epstein. Empezamos con uno bastante complicado, Alison Mack, Chloe de la serie Smallville, personaje que no existe en los cómics de DC. ¿Por qué digo polémico? Bueno, más allá del personaje y de la duración de la serie, esta actriz estuvo envuelta en una secta que convencía a jovencitas para dejarse hacer, bueno, un montón de cosas. Actualmente está en prisión o hasta hace poco estuvo en prisión y desde ya su carrera falleció. Bueno, seguimos con Angelina Jolie, quien fue uno de los eternos del MCU. Ben Affleck, el recordado Batman del DCEU, quien hizo su introducción en Batman contra Superman. Siguiendo con el encapotado de Gotham, tenemos a George Clooney, quien hizo su última aparición en la película de The Flash. Otro Bruce Wayne también. Después tenemos a James Franco, el recordado Harry Osborn de la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire. Tenemos a James Gunn, quien no es un superhéroe, pero sí es escritor, director y ahora CEO del relanzamiento del universo DC. Bastante complicado. En compañía del Batman de Clooney tenemos a Jim Carrey, quien supo ser el acertijo. Acá tenemos otro caso muy complicado, como el de Allison Mack, que es Kevin Spacey, ya que además de estar involucrado en esto, tiene otro juicio por temas similares. Entonces, tanto en el caso de Kevin Spacey como el de Allison Mack, todo parecería apuntar a que es muy probable que hayan intervenido en más que negocios. Pero, como dije antes, son suposiciones. Acá no estoy acusando a nadie, es simplemente sentido común y sospecha razonable. Avanzamos con Lady Gaga, quien va a interpretar a Harley Quinn en la próxima secuela del Joker. Ahora tenemos un caso más desconocido, Patton Oswalt, recordado por la sitcom King of Queens. Pero, lo incluí en este top, bueno, top no es, en este reconto, justamente porque hacía de uno de los agentes de Jill en la serie llamada justamente Agentes de Jill. Y el último caso es nuestro queridísimo Iron Man, Robert Downey Jr. Bueno, esto es todo por ahora. Simplemente quería hacer un repaso. Como dije antes, no significa que estas personas sean culpables, pero hay un manto de duda razonable sobre ellos. Ahora me gustaría leer sus comentarios, que piensan de todo esto, creen que están involucrados, creen que no, creen que saben cosas que deberían haber dicho, como comenté al principio del video, son cómplices por misión. Como siempre me gustaría leerlos, y si estás viendo este video te voy a pedir un like. Y si lo estás viendo y no estás suscripto, te voy a pedir que te suscribas, así te llegan noticias similares del mundo del espectáculo, de series, películas, cómics, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.